¡Hola amigos! Aquí estamos de nuevo en otro pinche gameplay de... ¿De cuál es este pinche juego? A Fear 2 Este... Bueno, pues vamos a ver qué pinche chorrote con este chorrote A ver qué pedo A ver, vamos a ver No da ni vergas Coloca todas estas cargas en los soportes ¡Atsu! ¡Pendejo! Se terminó muriendo Por negro Aquí les va unos cuantos refuerzos Disfrazados de balas negros Ahí otro pinche feo ¡Atsu! 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 ¡Madre! ¡Sí! A ver, cabrón ¡Atsu! ¡Madre! ¡Atsu! 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 ¿Qué pedo con esos güey? ¿Se mueren de hambre o qué? Eh... No, no te vayas a ir ¿Te vas a mover, negro? ¿Te vayas a mover, negro? ¡Deme balas! ¿Qué es que, negro? Te disparé en la cabeza Que eres invencible ¿Qué pedo? Dijera, rabé, cadenas ¿Es un dios intergaláctico De la NASA o qué? No, no quiero esto Mi metralletita sexy Ok A ver, té negra Ok, a ver Vi aquí algo ¡Aaah! Eso me da hueva leerlo, amigos ¿Quieren que lo lea? Díganme en los comentarios Y lo leo El chineo no se muere Les digo que aquí son Pinchis vatos Interminables Esas cosas como que explotan, ¿no? ¡Granada, granada! ¡Dios, me va a los negros! Vámonos al dos ¿Por qué siempre aprieta el tres? Porque estoy seguro De que si el sargento Beckett muere Morimos todos Si yo me muero Todos se mueren negros Por alguna extraña razón Aquí van a empezar las pinches cosas Voy a empezar a delirar Esto tiene cara de que voy a empezar a delirar Quiero Creo que voy a empezar a utilizar más eso Así creo que se me va a ayudar A ver, quiero pasar Ah, por si sigues vivo, pinche feo Ok, a ver Díganme si les está gustando el pinche gameplaysote Ok Creo que aquí ya no hay nada Está bien difícil manejar a este mono Van a decir, eh, estás bien, güey Cuál está difícil, hombre Pero sí, está difícil Chicos datos negros Qué bueno que todos utilizan la misma arma Y pues me sobran balas Es raro, ¿no? Que todos utilicen la misma arma Poco que es para acá Este Ahí hay bien, negros Una mano Pistas de blue Pistas de blue Ahí ve Eh, se me está chicharrado Ah, su verga Creo que no fue Buena idea Ese voy a explotarlo Presiento Larga puesta Y preparada Oh Vamos a chicharrear, putos Eh, qué matanero Eh, eh, eh El pichinero ¿Hay algún otro puto que quiera hacer a chicharreado? ¿Y qué onda? ¿La cambio sin pedo? ¿No la suelto? Sabe que No me agrada Que tengo que estar adivinando Que Ah Oh Oh ya Olviden lo que estoy Lo que está diciendo Sí, sí Ah Ah Chingada madre Ya me estoy acostumbrando a esa pinche flaca, eh Ah Bueno, no No es cierto A la madre Eh, pinches vato Nada, negro No ha sido nada No se murieron tus amigos No, claro que no Pero Les dio un infarto Ay, güey Maldita sea Es como adrenalina, ¿no? Esta madre A ver, eso a ver si sirve Bien pasadísimo de lanza, eh Cárate ahí, negro A ver A ver, a ver Pinches vato Y si te Y si te vas a la china Tú también, negro Pinche vato Creo que todos son bien pinches invencibles Yo sé que no Yo quiero ser bien pinche invencible también ¿A quién se las tengo que dar o qué? Nada A ver A ver zorro, ¿no vieron? No sé qué chingados decía, pero... Oigan, ¿a quién le dispararon, negros? Ok. Está chido el juego, se los recomiendo. Te saco un pinche pedote, pero pues... Nada, aquí no entro. Chíenle a su madre. ¿Qué pedo, negros? ¡Asu! Este... Oigan, yo vine a ver una niña fantasma, ¿eh? No, yo cero pedos aquí. ¿Por qué cogías, negro? Dime contra quién pelean. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué dabas? Vientos... A su... Nada, no informes ni madres, negro. Informa que te vas a morir muy pronto. ¿Esa cosa está atorada? Ah, esto no pinta bien. Oiga, ¿qué pedo que en este juego? Mucha sangre. Imagínense cuando juegue... Imagínense cuando juegue utlas. ¡Ah, qué! ¡Hazum! ¡Hala! Oye, está chupado tranquilos, negro. ¿Por qué se ponen tan nerviosos? Creo que aquí voy a ocupar la pinche escopetota. Se me atraviesan unos pinches de esas cosas raras. Te la escopeteo a los putos. ¡Qué asco! ¡Ahí voy! ¿Qué te puede beber de los? Pues no te rebe nada, pinche fea. ¿Te juegas? ¿Y aquí? Por andar chismeando a lo que me mata. Me va a asustar a un pinche monstruo de esos. Altenero. ¡Hala! ¡Eh, juego fucho! ¡Eh! 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 ¡Pues hala! ¡No mames, qué asco! ¡Eh! ¡Se lo llevó la verga! ¡Hala madre! Es que... De todos modos, si yo trato de no violarlos para que me hagan el paro con esos pinches monstruos que se los están violando, de todos modos me disparan. ¡Ah, pues no! ¡Ah! ¡Cómo chingan! ¿Qué pedo? ¡Ah, su... ¡Ja, ja, ja! ¡No mueves! ¿Y dónde salen estos cabrones? ¿Estás muerto? Y si no, pues ya lo estás, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! Está cerrado. ¿Acá? ¡Ahí güey! Supongo que dice Una X para no utilizar el elevador ¿Qué puedo con esto, güey? Vámonos, ¿o qué? Me va a salir un puto de ahí Bueno Es que salí No, bueno Bueno amigos, pues hasta aquí vamos a hacer el gameplay Este, voy a estarlo haciendo de 15 minutos Más que nada porque Bueno Pues creo que sería lo mejor porque De 30 minutos se me hace mucho y los voy a estar subiendo Diario dos videos, no se preocupen Pero para que sea más fácil la subida de videos Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el gameplay Que tenga un buen día Tarde o noche, no se que lo estén viendo Y bueno, pues quédense mucho amigos, hasta la vista Chao